La CBC abre desde ya la convocatoria para pesebres y viñancicos ambientales de nuestra gente en el 2020. Un premio para quienes deciden trabajar para ayudar al medio ambiente. Las inscripciones serán del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2020 y pueden realizarse con la presentación del proyecto. Si desea conocer las bases del concurso puede hacerlo visitando la página www.cbc.gov.co o escribiéndonos al correo electrónico eventos arroba cbc.gov.co Gracias por ver el video.